hola 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 chicos como están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 mi gente como la pueden ver en pantalla ya tenemos otro de los personajes que gratis carlos duri móvil no ha obsequiado pero ojo 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 vuelvo y digo ojo para ustedes poder conseguir este personaje tienen que realizar una misión una misión en específico pero ojo vuelvo y lo repito esta misión es un poquito tediosa porque le digo un poquito tediosa no es que es difícil bueno si es un poquito difícil pero no imposible es fácil pero difícil dijo un trabalengua pero en vez de en verdad hay algo que ustedes van a tener que dedicar en que sea un poquito de tiempo pero ahora bien como yo les recomiendo a ustedes que utilicen que hagan esta misión para poder ganarse este personaje les recomiendo que jueguen en solitario bar royal solitario porque porque ustedes saben que cuando ustedes juegan en solitario ustedes lo emparejan mucho con las personas por ejemplo con los bots y al usted emparejarlo con los bots van a tener mucha garantía de ustedes hacer esta misión porque esta misión es que ustedes van a tener que conseguir la medalla de ojo de halcón para los que no saben cuál es la medalla de ojo de halcón vamos y les refresco vámonos al nombre vámonos al ogro vamos a seleccionar bares royal vamos a ver los logros vamos a buscar que dice ojo de halcón mírenlo aquí ojo de halcón dice que vas a matar a un enemigo a más de 75 metros sin usar una mira me están entendiendo ojo vuelvo y repito van a matar a un enemigo a más de 75 metros sin usar una mira les recomiendo que hagan lo siguiente cuando ustedes inicien la partida ustedes van a abrir el mapa y en el mapa ustedes le van a dar donde dice marcar en marcar va a su ubicación y entonces usted va a empezar a caminar o a correr y cuando usted abre el mapa o sea va a empezar a correr con el mapa abierto y usted va a ver la distancia que hay donde usted estaba hasta donde usted llegó al momento de recorrer 75 metros entonces ahí usted va a comparar y se va a dar cuenta más o menos a qué distancia que usted tiene que matar a un enemigo les recomiendo que coja un vehículo y que cuando tú estás montado en ese vehículo te marques en el mapa de apés del vehículo y caminas a 75 metros para que tú veas entonces la distancia que hay donde tú estés ya donde esté el vehículo y a esa distancia más o menos es que tú tienes que eliminar a tu enemigo ahora bien porque te mencioné la palabra bot porque los bots fallan mucha bala entonces los bots cuando te vean tú haces que los bots vengan a un de ti pero tú te embalas corriendo y a esa distancia que más o menos tú calcularte del vehículo y tú es que tú vas a poner al bot contigo para que lo puedas eliminar ojo el alma que tú tengas en la mano no debe de tener mira o sea no debe de tener ningún tipo de mira que tú hagas recorrido a la hora de tu luteal tiene que estar sin mira para que esta misión te cuente tienes que eliminar a dos enemigos de esa manera que te acabo de explicar para que entonces te cuente la misión y te puedas ganar ese personaje que estás viendo en pantalla así que mi gente sin más preámbulo y sin más comentario que agregar gracias por estar aquí escuchando estas recomendaciones y estos tips para que complete la misión de ojo de halcón y puedas ganarte este personaje que para mí lo personal no está no es lo último pero como dicen en mi país caballos regalados no se le mira el diente podrido así que la voy a disfrutar al máximo porque fue obsequiada y mucha mucho 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 que me costó conseguirla porque como soy nivel leyenda muy rara vez me ponen me emparejan con bots siempre son con jugadores pro y ya ustedes saben lo que pudo que tuve que hacer para poder conseguir estas dos bajas si me hacías mucha baja pero no lo hacía así a esa distancia porque como no era un bot que me encontraba siempre eran verdad personas ya un nivel un rango más alto por eso me tomó un poquito de tiempo realizarla pero gracias a dios la hice y les invito a ustedes para que la hagan un abrazo